Buenos días a todas y todos quienes nos acompañan por medio del canal del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Saludo también con mucho gusto a el doctor Hugo José Suárez un querido amigo, colega del instituto con quien tendré el honor de abrir esta sesión inaugural de este ciclo de laboratorio de observación del fenómeno religioso en la sociedad contemporánea Asimismo saludo y doy la bienvenida a las destacadas y destacados colegas que se suman a esta primera jornada con sus reflexiones, con sus saberes y bueno, pues estamos muy entusiasmados por el ciclo de laboratorio que hoy inicia es un ciclo que se vio interrumpido por la coyuntura y bueno, todos los tiempos que han surgido en el contexto de la pandemia de COVID-19 tuvimos una primera sesión en el año 2020 y bueno, por estos motivos se tuvo que suspender y bueno, con mucho gusto y nuevos ánimos retomamos ahora en este 2022 un ciclo que está enfocado en las cuestiones de la visualidad que tiene como propósito colocar al centro de la propia producción de conocimiento la imagen, pero no vista únicamente como una manera para ilustrar, para mostrar sino insisto, al centro de lo que implica una producción de conocimiento y esto en puentes y en diálogos con otro tipo de saberes teniendo en cuenta que la propia producción, divulgación del conocimiento pues se amplía a nuevos formatos, a nuevos públicos, a nuevas inquietudes entonces en ese sentido y en ese contexto es que esta sesión inaugural que está pensada como una jornada pues se articula a través de conocer, saber y narrar los puentes, diálogos e intercambios que surgen en este contexto hablamos que es una jornada porque está pensada por medio de dos mesas tendremos el gusto de estar prácticamente todo el día de hoy dialogando, conversando sobre estas intersecciones entre conocer, saber y narrar y tendremos una primera mesa el día de hoy por la mañana una segunda mesa a partir de las 3 de la tarde y finalmente la sesión de clausura como les comentaba, bueno, pues el tema de la visualidad también ha sido parte de las inquietudes que han marcado otros momentos del propio laboratorio por medio de otros acercamientos y bueno, qué mejor que ahora tengamos todo un ciclo anual para dialogar sobre este tipo de temáticas asimismo, bueno, seguramente tendremos mucho que aprender y que dialogar desde dos campos que han sido los que han articulado también la propia dinámica del laboratorio que es la sociología, la antropología de la religión y en diálogo con otras disciplinas con otros enfoques con otro tipo de acercamientos entonces, bueno, después de haber tenido el gusto el honor de dar esta bienvenida a todas y todos ustedes se da ahora la palabra al doctor Hugo José Suárez quien nos comentará algunos detalles dinámicas sobre la jornada que tendremos el día de hoy Hugo Muchísimas gracias Gracias Karina se me acabó de ir justo en cuanto estábamos empezando me desconecté desaparecí involuntariamente intenté por el celular en fin, bueno, por allá otra vez estoy aquí pero bueno, es lo que nos va pasando a todos y nos va a ir pasando seguramente que es en verdad un gusto enorme que estemos aquí como bien decía Karina estamos con este evento estamos haciendo varias cosas lo primero es la inauguración de nuestro seminario nuestro laboratorio que fue un laboratorio muy fructífero como bien decía Karina que dio varios seminarios y ya varios libros muy interesantes muy estimulantes y con la participación de muchas personas y que por la pandemia había quedado como todo el planeta entre paréntesis y entonces ahora en realidad volver a tener este espacio es como que un gusto enorme y cuanto mejor como decía Karina la idea es que en este la inauguración de este de nuestro seminario institucional del instituto nos sentemos en una jornada a discutir un tema que ha estado como que transversalmente en distintas discusiones y que tiene muchísimo que ver con lo que vamos a ver en este año en el laboratorio que van a ser básicamente películas sobre la cuestión religiosa o videos en fin o cuestiones productos digamos audiovisuales pero en el seno de una intención científica y cómo es que estos productos han ido reflejando o no qué partes de la cuestión del proceso de investigación de cada quien es lo que vamos a ver en todo todo el año y cuánto mejor que tomarnos en serio este desafío este problema este tema digamos que cada vez más especialmente a los más jóvenes pero también a nosotros no sé qué y nuestros hijos que nos van presionando ahí diciendo cosas están en el en el tema de decir bueno finalmente uno que es un investigador relativamente serio que hace cosas digamos como se debe y tal con mucha y de pronto uno tiene un mundo al lado que utiliza una serie de recursos que atraviesan por otro tipo de lógicas y que sin embargo no podemos quedarnos tan afuera de ellos sino que forman parte también de nosotros y eso en realidad lo que hace es ponernos preguntas alrededor de cómo mirar cómo construir los objetos cómo narrar cómo contar son estancos separados es una primero una investigación después la narración es primero una investigación pura y dura y luego buscar a alguien que te haga un video para que te divulgue con esta palabra digamos con esta idea de divulgar hacia otros públicos las ideas que científicamente uno produce ese es un modelo para las ciencias sociales o no es un modelo más bien pensado para las ciencias llamadas duras en fin ponernos un poco estas preguntas y para eso esta jornada es una jornada de lujo la verdad que yo la he estado esperando minuto a minuto porque las los colegas que nos van a acompañar ahora están pensando este tipo de problemáticas desde hace tiempo y desde distintas entradas entonces creo en verdad que va a ser una jornada por lo menos yo estoy muy ansioso de escucharlos a todas a todos y tomar sobre todo muchas notas y algún rato digamos contaré un poco mi rollo pero sobre todo escucharlos escucharlas habíamos pensado en cuanto pensamos esta jornada había la posibilidad muy realista de que sea presencial entonces pero como la pandemia es una cajita de sorpresas y que nunca sabemos con qué tipo de sorpresa nos da a aparecer resulta resulta que tiene que ser virtual entonces un poquito el formato digamos está pensado más en lo que se logra hacer cuando uno está frente a frente que es tener media hora cada uno después dos horas de discusión esa lógica de los seminarios largos y ricos en los cuales uno piensa y el otro reacciona y el otro vuelve a pensar y se hace ahí toda una cosa digamos de una discusión inigualable pero bueno estamos aquí frente a la pantalla entonces tendríamos que ir viendo cómo es que realmente vamos avanzando seguramente iremos bien iremos modificando iremos ajustando y bueno a ver cómo avanzamos lo importante es que vamos a tener un espacio deliciosa para discutir como les decía Caribe habíamos dividido al principio en dos partes esta primera parte una mañana donde Gilda Wolfgang y Zaira van a compartirnos y en la tarde otro momento en el cual Joshua y yo también compartiríamos y bueno después hacemos una pequeña también clausura entonces eso les agradezco enorme enormemente que estén aquí con nosotros Joshua y Zaira que han venido desde Estados Unidos y que están aquí en la Ciudad de México aunque estamos en distintos lugares Gilda y Wolfgang desde Berlín Gilda aquí desde la Ciudad de México y Karina por supuesto con quien estamos aquí timoneando este esfuerzo gracias Karina tienes la palabra muchas gracias Hugo pues yo creo que ahora lo que nos toca es precisamente declarar inaugurada esta jornada de manera oficial para con ello dar paso a la primera mesa en la que tendremos pues las discusiones que nos conducirán en las reflexiones que tú has planteado para lo largo de esta mañana de mi parte no me queda más que reiterar el gusto de compartir este espacio con todos ustedes contigo Hugo particularmente en esta nueva modalidad del ciclo y del laboratorio y bueno pues en términos de la inauguración reiterar mi agradecimiento a cada uno de ustedes y pues no sé si tú quisieras agregar algo más antes de dar paso a la primera mesa adelante con la primera mesa muy bien bueno entonces pues con esto abrimos la la primera mesa de reflexión pensada con la participación de tres de los colegas que nos acompañan Gilda Wallman Wolfgang Schaffner y Zaira Ruiz entonces pues si quieren abrimos la participación de la doctora Gilda Wallman gracias buenos días a todos gracias a Hugo José Suárez por la invitación al Instituto de Investigaciones Sociales y como dice el dicho popular como decíamos ayer el sentido de que esta es la continuación de un diálogo que al menos algunos de nosotros hemos venido sosteniendo a lo largo de muchos años y que espero que se amplíe ahora con los participantes que yo no tenía el gusto de conocer y que ojalá podamos a futuro continuar este diálogo y a pesar de la distancia y a pesar de la pandemia poder seguir diciendo como decíamos ayer y comenzar como si miramos dejado ayer nuestro intercambio nos invita a usted a reflexionar sobre conocer y narrar puentes entre ciencias sociales literatura entre ciencias sociales y otras formas de registro de lo social por supuesto yo mi planteamiento mi problemática está en esa tisitura pero desde otro ángulo y desde otra óptica y yo quiero comenzar con dos citas donde está planteado lo que yo quiero proponer plantear como un problema ¿no? la primera es una cita de Sigmund Baumann un libro escrito con un colega de él que se llama Elogio de la Literatura y dice así muchas veces en el pasado los escritores de novelas así como también otros artistas visionarios fueron los primeros en señalar y examinar los incipientes cambios de rumbo con nuevas tendencias los desafíos con los que sus contemporáneos se enfrentaban y que tenían dificultades para solucionar los novelistas conseguían identificar y capturar los nuevos cambios en un estadio en un estadio en el que para la mayoría de los sociólogos serían indetectables o ignorados o desatendidos debido a su marginalidad y aparentemente por su estatus minoritario y continúa Sigmund Bauman hoy nos encontramos frente a un fenómeno similar una vez más en la historia de los tiempos modernos los novelistas se unen a los cineastas y a los artistas visuales en la vanguardia de la reflexión del debate y de la conciencia pública un sociólogo como Sigmund Bauman señalando la capacidad de la literatura y de las de las artes visuales un poco para visualizar los grandes cambios históricos que se adestinan la segunda cita es de un escritor de un profesor universitario de un filósofo chileno Cristian Warnker que dice lo siguiente los grandes poetas son las antenas limpias de nuestro tiempo y por eso perciben lo que nosotros no escuchamos inmersos en el ruido ciencias sociales y opiniólogos usualmente llegan tarde para quienes hemos sido un poco críticos o bastante críticos en cuanto a la capacidad de la sociología para entender por lo menos los grandes problemas y desafíos que hoy nos aquejan yo creo que esta es una reflexión tremendamente iluminadora por supuesto no se trata de pensar en la literatura en las artes visuales en su calidad de profetas por supuesto no se trata de profecías que puedan predecir de manera exacta el curso venidero de la historia pero si de esta capacidad sensible que tienen las artes para captar la atmósfera social política y cultural de una época prefigurar y alertar en torno a fenómenos y procesos sociales ejemplos hay muchos voy a poner algunos nada más para luego digamos profundizar un poco más en dos ejemplos dos casos que yo quiero señalar y plantear finalmente algo una noticia que apareció en el país en enero de este año que resulta tremendamente sorprendente y sugerente en esta línea por supuesto si hacemos un breve repaso en el siglo XX uno podría decir bueno Kafka anticipó lo que sería la pesadilla burocrática del siglo XX ¿no? más aún Kafka prefiguró en uno en un escrito en un par de párrafos un párrafo un par de frases en sus diarios lo que sería también una de las tragedias más atroces del siglo XX como fueron las cámaras de gases uno podría pensar también y tomar como ejemplo al escritor austríaco Joseph Roth que en una novela que fue su primera novela y literariamente quizás una de las más débiles de una grandiosa y vasta obra anticipaba en el año mil novecientos veintitrés el desarrollo que podría ser el nacional socialismo ¿no? cuando hablaba de los inicios y los alcances del nazismo en Alemania por supuesto George Orwell ¿no? no es el primero que planteó el futuro de lo que podría ser la sociedad de la vigilancia en el siglo XX quizás el más conocido el más icónico de algún modo se quedó corto George Orwell todo eso ha continuado y se ha desarrollado muchísimo igual que toda una literatura distópica ¿no? que hoy está en un gran auge una literatura en que digamos fabulando relatando un mundo que parece catastrófico hoy nos resulta ser absolutamente presente una distopia en varias vertientes una distopia ecológica una distopia política una distopia económica en fin creo que el género distópico en ese sentido también ha sido muy sensible para captar estos cambios que no son precisamente los mejores ideales del ¿no? y en esta línea no es solamente en la literatura distópica sino también la distopía está presente en pies y en películas un poco retomando lo que decía Hugo José sobre las artes visuales ¿no? si pensamos por ejemplo voy a poner dos ejemplos ¿no? si uno ve la serie de Black Mirror no es un futuro próximo es mañana y es hoy también quiero mencionar eso con Black Mirror es también hoy ¿sí? y una serie que no sé si conozcan una serie en seis capítulos inglesa de HBO que se llama Years and Years no sé no sé si alguno de ustedes lo ha visto que es una condensación pero no en veinte años sino de mañana de los grandes problemas políticos ecológicos económicos culturales que estamos ya en el umbral de vivirlos y además con una dimensión de lo que implica la revolución científico-tecnológica que resulta absolutamente asombrosa pero que tampoco es tan lejana o sea también la distopía sea en la literatura sea en las artes visuales está planteando lo que podría ser el mundo por venir ya en un futuro muy muy próximo también uno podría pensar en Ítalo Calvino ¿sí? quien en su libro de ensayos seis propuestas para el próximo milenio describía anticipadamente lo que serían los grandes rasgos de la modernidad líquida que Bauman desarrolló en una serie de obras no levedad liviandad movilidad fluidez cambio contiene transformación etcétera pero hay dos casos de los que yo me quiero centrar donde la literatura ha tenido la capacidad de expresar una atmósfera social de malestar social que llevó a grandes protestas multitudinarias ¿no? el primer caso es el caso en Francia de los chalecos amarillos ese movimiento que apareció en noviembre de 1917 protestando por lo que era el AISA en el precio de la gasolina por supuesto era eso pero era un movimiento de clases medias empobrecidas de zonas periféricas a las grandes ciudades donde el AISA del precio de la gasolina era muy serio porque la gente se tiene que mover para ir a su trabajo en coche por lo tanto en una en una situación social de precariedad y este es un punto muy importante ¿no? de aumento del costo de la vida de desigualdad de exclusión etcétera no es casual que hubiera surgido este movimiento de protesta que tuvo un impacto bastante fuerte en la política francesa hasta el punto que el propio presidente Macron tuvo que retirar esta el aumento en la gasolina que se prolongó durante muchísimo tiempo ¿sí? y que fue una explosión social bastante importante ahora bien las señales para que esta explosión se produjera ya estaban ahí ya estaban en la literatura un ejemplo quizás el más significativo fue el de Michel Hulebeck en su obra Serotonina donde él plantea una huelga de trabajadores que corta carreteras y esto fue algunos años antes de que explotara el movimiento de los chalecos amarillos pero previamente a esto había una serie de obras literarias que estaban gritando realmente lo que estaba pasando en Francia este malestar social de Francia que evidenciaba la fractura social económica geográfico y cultural de la Francia urbana y globalizada la realidad de las zonas periféricas suburbanas de las ciudades medianas y pequeñas donde habitan estos ciudadanos afectados por el alza en el precio del combustible las humillaciones cotidianas el aislamiento de las ciudades la depreciación del salario las terribles condiciones de trabajo la precariedad la precariedad que no es solo económica sino también es una precariedad emocional en tanto falta de soportes emocionales la ausencia del estado etcétera los paisajes desangelados de las ciudades la desmoralización social etcétera y por supuesto también la seducción que en esta atmósfera generó el voto de derecha el voto a favor de Marine Le Pen ahora es interesante como cuando explotó el movimiento de los chalecos amarillos esto sorprendió a los sociólogos porque este era un movimiento que escapaba tanto los partidos políticos como a los sindicatos y también a todas las categorías sociológicas de análisis que no podían entender lo que un sociólogo llamó digamos lo planteó un sociólogo diciendo nosotros no entendemos esta nueva lo cito conducta emergente pero todas las señales de que esto podía venir estaba ya planteado en la literatura hasta el punto que un periodista bastante morbaz dijo bueno si Macron hubiera estado enterado hubiera leído esta nueva literatura que está surgiendo a los muchos años habría podido entender por qué el surgimiento de los chalecos amarillos y hay varios ejemplos por supuesto no es exhaustivo pero quiero plantear algunos textos donde estas señales estos gritos de alarma ya estaban presentes por ejemplo este libro para acabar con Edi Beleguil de Eduardo Luis un escritor muy joven que está escribiendo de su pueblo natal de un pueblo de obreros de mineros y donde está planteando las terribles condiciones de trabajo en que ellos están trabajando las condiciones de agravio que vive la población el descontento lo que lo que perciben como las políticas públicas están dictadas desde Bruselas es el grito de estas comunidades donde habitan obreros que han quedado liquidados de obreros que ya no tienen trabajo de comunidades que no tienen esperanzas de vida que no confían tampoco en los representantes y en las élites políticas y hay una serie de bibliografía a Nier Novo por ejemplo una escritora realmente espléndida que también habla de su pequeña ciudad de origen en una serie de novelas muy autobiográficas e intimistas donde habla de estas comunidades con limitaciones económicas pocas aspiraciones ajenas a la cultura y al cosmopolitismo de París su humillación en la escuela por venir de una familia que tenía una tienda en fin hay una vasta literatura en este sentido quiero mencionar también un reportaje espléndido de una periodista de la Nouvelle Observator Florens Ovenas que ella se va a hacer como parte de su trabajo se va como al norte de Francia planteándose una identidad que no es la diga para hacer un trabajo de periodista porque ella quiere conocer las condiciones de trabajo precario en el norte de Francia entonces ella dice bueno yo soy una mujer de 46 años divorciada no tengo trabajo necesito trabajar en lo que sea entonces bueno describe cómo funcionan estos centros que ofrecen trabajo un trabajo precario trabajo para hacer limpieza con una paga miserable además tiene que trabajar en tres y cuatro lugares al mismo tiempo para ir de uno a otro necesitan moverse en coche por supuesto el alza en el combustible les resultaba prohibitiva donde la pobreza y la degradación y la falta de futuro es una constante en fin y por supuesto el libro de Iván Llablón que también ocurre en un entorno degradado y empobrecido donde toda esta desmoralización y degradación social tiene como uno de sus efectos la violación y el asesinato de una chica de dieciocho años Leticia que trabaja en uno de los restaurantes del pueblo ¿sí? entonces bueno esta literatura que estoy mencionando algunos ejemplos ha sido llamado incluso literatura de la anticipación ¿sí? porque estaba planteando toda esta atmósfera que permite comprender expos facto lo que fue el movimiento de los chalecos amarillos algo similar ocurrió en el caso chileno en ese gigantesco movimiento tan extendido y con gran impacto social como fue lo que se llama el estallido en el año dos mil diecinueve que estalló inesperadamente quien estalló que estalló por un digamos un acontecimiento casi insignificante pero que fue la ceriza del pastel ¿sí? frente a un malestar social acumulado durante muchísimos años en torno a los fallidos sistemas de salud y de educación los fallidos sistemas de pensiones la crisis política de representación social la las largas horas de trabajo la depreciación del sueldo la precariedad laboral bueno todo eso acumulado a lo cual se puede agregar por supuesto también la irrupción de una generación joven que no veía futuro que no veía horizontes de futuro ¿sí? entonces bueno un acontecimiento digamos relativamente insignificante como fue la subida del pasaje del metro que era más o menos cinco centavos de dólar términos económicos no era tanto pero aquí digo con la cereza del pastel que digamos hizo explotar ese enorme malestar social acumulado durante muchísimos años pero ese malestar también estaba en la literatura también también desde años previos a la explosión de lo que se conoce como el estallido el gran estallido de dos mil diecinueve sí es interesante no solo pero principalmente es una literatura que fue escrita por gente joven por supuesto hay digamos una escritora una gran escritora que digamos más bien de la época de la dictadura como decía Mela el Tid que ganó premio nacional de literatura en Chile que ganó el premio FIL el año pasado en Guadalajara cuya vasta obra ya estaba planteando desde hace muchos años desde distintos ángulos y de distintos entornos esta situación de precariedad laboral por ejemplo en los supermercados en los edificios habitacionales donde 30 con departamentos de 30 metros la prostitución femenina el trabajo las condiciones de trabajo más bien de los vendedores ambulantes en fin su obra es como un vasto fresco como un gran paisaje ¿sí? de un escenario social caracterizado por la precariedad precariedad económica precariedad social y la creciente distancia entre los ciudadanos y la érite política ¿sí? o sea está evidenciando toda la literatura de Dian Mela y Tid la fractura social en un país como Chile supuestamente el país más desarrollado el jaguar de América Latina un país que tiene un ingreso per cápita mayor incluso que el de México siendo México un país mucho más grande ¿sí? sino que una serie de escritóveres jóvenes ¿sí? lo que se ha llamado los nietos de la dictadura jóvenes que no vivieron la dictadura ni siquiera de niños que son hijos de quienes vivieron la dictadura siendo niños pero que son pero que son estos jóvenes que han crecido por supuesto en democracia pero también en esas condiciones económicas y de trabajo tan precarias que han nacido digamos empapados de la revolución científico-tecnológica que han traído marcado en el cuerpo los principios del neoliberalismo post-dictatorial que han vivido la carencia de empleos estables y de derechos sociales ¿sí? que han vivido en una sociedad supuestamente exitista pero también tremendamente desigual los que van a gritar en su literatura cuál es ese entorno social que la sociedad chilena está viviendo insisto esta atmósfera social que va a explotar con el estallido y hay varios escritores jóvenes como Paulina Flores como Arely Zuribe como Diego Zúñiga que se insertan en esta actualidad del país escribiendo en sus cuentos salvo Diego Zúñiga que tiene algunas novelas son más bien escritoras de cuentos ¿sí? que están planteando la situación de los guietos urbanos la incontrolable expansión inmobiliaria que crea gigantescos edificios de departamento muy pequeños realmente para una sola persona la violencia de una sociedad fragmentada los frágiles lazos de cohesión social las condiciones de trabajo de quienes trabajan en restaurantes de comida rápida que no le encuentran sentido a su vida las mujeres pobres que trabajan en barrios muy muy alejados y los peligros que las asichan cuando regresan de noche a sus casas barrios que son invisibles de algún modo en el mapa de la ciudad los hijos de familias desestructuradas los sujetos empobrecidos que habitan en poblaciones periféricas a toda una literatura que se haya llamado así como en el caso de Francia fue la literatura de la anticipación en el caso chileno se ha llamado la literatura de la precariedad ¿sí? Subjetividades marginadas en comunicación familiar paisajes urbanos degradados en fin jóvenes que no tienen ningún sueño para el futuro etcétera o sea es una literatura estoy mencionando algunos hay algunos más ¿no? eh que están anticipando esto fue estos libros fueron publicados dos mil diecisiete dos mil dieciocho ¿sí? uno de ellos dos mil dieciséis o sea fichas previas pero tampoco tan previas a lo que fue el estallido el año dos mil diecinueve entonces lo que quiero plantear no quiero detener mucho en esto o sea es como la literatura tiene esa capacidad para percibir ¿sí? con su sensibilidad para percibir procesos y fenómenos sociales que están a corto tiempo de suceder quiero llegar a un artículo que apareció en enero de este año en el país que cuando lo vi me sorprendió porque tiene absoluta pertinencia para lo que estoy planteando esto apareció en el país es de un periodista francés y el artículo se llama Francia se apoya en la ciencia ficción para preparar las guerras del futuro y quiero leer algunas partes lo voy a leer textual porque está mejor dicho acá de lo que yo podría decirlo un poco para pensar en esta línea ¿no? vuelvo al título Francia se apoya en la ciencia ficción en la literatura de ciencia ficción en escritores de ciencia ficción para preparar en las guerras del futuro autores de literatura de anticipación asesoran al ministerio francés de los ejércitos con escenarios de conflictos entre el 2030 y el 2060 bueno lo voy a leer no todo pero algunas partes que tengo subrayadas son un puñado de escritores guionistas y dibujantes de ciencia ficción un auténtico comando de creadores acostumbrados a construir relacos y escenarios del futuro y a imaginar lo inimaginable están embarcados en una misión para las fuerzas armadas de su país Francia diseñar escenarios de conflicto algunos posibles y otros que ahora pueden parecer inverosímiles para ayudar al ministerio francés de los ejércitos a preparar las guerras del futuro si ellos desarrollan un encargo artístico y quizás desconcertante anticipar las amenazas que podría afrontar Francia a mediados del siglo 21 no es un ejercicio de perspectiva el objetivo es situarse en el límite entre lo verosímil y lo inverosímil como suele ser la ciencia ficción para contemplar lo que hoy parece imposible pero que puede acabar sucediendo y por el efecto sorpresa puede desestabilizar al país ¿sí? y acá lo que nos pedía el ejército era ponernos en una situación desagradable darnos escenarios que no hayamos anticipado aunque no sea muy realista dice el director de este equipo ¿no? un prolífico escritor de ciencia ficción ¿sí? la editorial Ecaptures acaba de publicar un libro Estas guerras que nos esperan un libro que incluye cuatro escenarios en los que ha trabajado este conjunto de escritores de ciencia ficción esta es la parte desclasificada de su trabajo y hay otra que permanece guardada bajo llave ¿sí? afrontamos un futuro incierto con acentos tumultuosos declaró la ministra de los ejércitos desde la ministra de defensa hay que atreverse a pensar diferente creer en lo imposible imaginar lo inimaginable y cuestionar lo que ayer nos parecía inmutable en fin esto sí leer digamos leer todo pero por ejemplo entre los escenarios aparecen desastres naturales refugiados climáticos confederaciones globales de piratas fronteras porosas ciudades móviles y flotantes una humanidad dividida entre quienes aceptan un chip capaz de conciliar la seguridad nacional sanitaria y la capacidad individual de desplazamiento y quienes lo rechazan estados naciones se desintegran o viejas potencias coloniales que a la vez son colonizadas por los nómadas del mar etcétera 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 no me quiero detener en esto lo único que quiero plantear y con esto finalizo es como en políticas públicas nada más y nada menos el ministerio de defensa de Francia se está recurriendo a escritores de ciencia ficción para tener claro los desafíos que puede enfrentar Francia en pocos años más y que podrían desestabilizar al país lo quiero dejar hasta ahí no me quiero detener más simplemente la idea era plantear el poder que tiene la literatura para anticipar futuros posibles que lamentablemente en este momento no parecen ser muy promisorios gracias muchas gracias Gilda tremendamente interesante me olvidé al principio hacer un comentario sobre Gilda presentarla Gilda es profesora titular de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM y de hecho hemos venido charlando con con Gilda entre lecturas cafés comidas cuando se podía cuando los tiempos lo permitían y bueno personalmente he aprendido muchísimo de ella y siempre es estimulante escucharla y leerla y bueno muchísimas gracias por situar este esta discusión tan tan compleja tan clara y con esos referentes tan distintos ese tránsito por Chile por Francia y en general digamos por esta potencia digamos que tiene la literatura muchísimas gracias Gilda le voy a pasar la palabra a Wolfmann perdón por no poder pronunciar bien el apellido Hafner Wolfmann es historiador de la ciencia y de las tecnologías es profesor de estudios culturales en la la universidad de Humboldt de Berlín y bueno lo conocí en realidad a partir de a través de una colega y amiga querida que está en Bolivia que bueno me aquí en Wolfmann le dirigió su tesis una tesis muy muy interesante muy sugerente sobre la ciudad de La Paz que seguramente ahorita nos debe estar escuchando en algún lugar de la red y bueno me pareció muy interesante que Wolfmann pudiera acompañarnos también en esta jornada digamos en este momento de discusión entonces muchas gracias Wolfmann estamos en tú estás en Berlín entonces estamos con un horario completamente distinto muchas gracias por estar aquí y bueno te escuchamos audio no te escuchamos sí bueno ahora sí ahora sí gracias Hugo y Karina por esta invitación a este seminario que me encanta participar con ustedes en esas cuestiones y si ven que el paso de Gilda a mí parece grande por el trabajo que hago académicamente quiero mencionar una cosa que muestra que en realidad estamos relacionados muy íntimamente porque hace 30 años terminé mi carrera de letras con una tesis en literatura y de cierto modo era estuve justo en el campo Gilda donde vos estás moviendo tratando sobre literatura que se refiere a ciencias de una manera crítica y productiva y el malestar mío en ese contexto era que yo exigía para mí algo más poder sacar más consecuencias de eso que un texto literario y pensé que mirando la literatura tecnológica que esos inventos esa ficción tecnológica tiene muchas más consecuencias inmediatas y me metí en esos contextos para desde cierto modo seguir analizándolos con la idea crítica o de ficción que transforma nuestra vida fundamentalmente en ese contexto que quiero voy a tengo preparado un par de imágenes voy a relacionarme al trabajo que hacemos en Berlín que es un trabajo multidisciplinario en ese sentido no respetando las fronteras entre disciplinas y prácticas como ustedes pusieron como marco del seminario en la hora de observar la actualidad y también puedo seguir directamente el hecho o la perspectiva de Gilda como creo que es el momento que nos reflejamos la crisis y cómo tratar crisis de manera tardía anticipándolo eso es el tema actual que tenemos y enfocando en la cultura de lo material es algo que en realidad parece lo contrario a fenómenos religiosos en el sentido de lo de lo inmaterial justo esa idea de lo material de los últimos décadas dos siglos en el contexto de la industrialización es el hecho que nosotros estamos tratando en Belén y quiero tomar como punto de arranque para poner en la mesa de hoy mis reflexiones en ese sentido quiero ampliar la escala para tomar como punto de referencia la dramática urgencia en que la vimos actualmente es la urgencia de un cambio fundamental que necesitamos si no queremos que nuestra cultura tecnológica moderna se está autodestruyendo las sociedades industriales han desarrollado un impacto tan destructivo que las condiciones de vida humana están en peligro y con eso también se destruyen las sociedades tradicionales que no aportaron a eso que todavía quedaron más o menos intactos base fundamental de esta destrucción es una ficción enorme grande se podría decir una ficción realizada que se llama industrialización con su radical cambio de las prácticas tradicionales reemplazándolas con tecnologías que usan preferentemente minerales como su base material hierro acero cemento igual que se usaron las energías fósiles estos ingredientes fundamentales de la tecnología moderna se relacionan íntimamente con una idea de materiales pasivos que los materiales como bases son nada no tienen ninguna vida propia tienen que obedecer a nuestras órdenes de cierto modo nuestras ideas y en ese sentido permiten el control completo de los artefactos que se producen a través de esos materiales y definen también la estrategia fundamental para un control de la naturaleza los resultados de esas estrategias sufrimos hoy como destrucción masiva gasto de energía contaminación del medio ambiente así como ironía ocurre un calentamiento como como seres humanos ni podemos sentir con nuestros propios cuerpos ni se pueden anticipar por nadie los únicos que podían detectar eso son algunos cálculos sumamente complejos que hicieron ese hecho de que la temperatura promedio sube uno o dos grados celsius que nosotros no sentimos que eso se podía detectar como algo que ocurre en el globo pero esta subida mínima que va a destruir el equilibrio climático que hizo posible la evolución de la cultura humana basada en agricultura y todas las demás cosas durante los últimos diez mil años esa estabilidad de nuestras condiciones terrestres están en punto de destrucción por esa ficción realizada llamada industrialización mi trabajo en Berlín es como dije ya hace años estaba en el contexto de la literatura y desde los estudios de las ciencias historia de las ciencias me moví más a la colaboración con las ciencias y los diseños para importar de cierto modo la crítica de las humanidades en el momento del desarrollo de la tecnología del futuro sino yo tenía siempre la sensación de llegar tarde cuando yo hago análisis profundamente críticas de situaciones históricas no puedo frenar nada con eso por eso dije mejor colaborar con la gente que produce el futuro y en ese sentido nosotros nuestros conocimientos de humanidad tenemos una voz una voz fundamental activa para participar en eso ahora no sé así eso es matters of activity eso es el laboratorio que ganamos dinero en un concurso nacional en Alemania donde participan más de 40 disciplinas no solamente de las humanidades sino de las ciencias naturales e incluso de ciencias de arte diseño y arquitectura los que propiamente también son parte cuando se trata de producir los artefactos del futuro en ese contexto la esa análisis digamos del desastre actual que vivimos de los materiales pasivos es lo que tomamos como punto de arranque que los materiales cuando uno mira en la naturaleza de toda la naturaleza biológica tiene un uso diferente de materiales no usa algo pasivo para transformarlo en algún objetivo sino los propios materiales intrínsecamente tienen una actividad fundamental y eso sería algo que se podría decir bueno esas son ideas que conocemos que normalmente se consideran como ideas animistas que son abundantes en religiones naturales y por eso no se tomaron más en serio frente a la racionalidad moderna que define los materiales fundamentalmente pasivos y es esa 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 esos par de ejemplos como como ven son ejemplos que usan de una manera fundamental el carácter activo de materiales la madera es un material absurdamente evidente en ese sentido como la madera enchapada por ejemplo es una demuestra explícitamente que existe o existió una conciencia sobre la propia actividad pero la idea o la estrategia evitar esa esa actividad y la madera enchapada desactiva las 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 actividades para neutralizarlos mutuamente como tener como resultado algo pasivo eso es tan inteligente se podría decir como aparcar los autos en full speed uno con el otro eso tampoco se mueve más pero gasta mucha energía en ese sentido el material la madera también se puede invertir y transformar en algo que puede actuar como un sensor y motor desencadenando de cierto modo las actividades como se ve en el caso de bariles que la humedad de la madera hace que se cierre el baril o el mismo en los barcos básicos de ese sentido así madera o tejidos son todas técnicas o materiales y técnicas tradicionales donde donde la actividad se tomó conciencia y se aprovechó de una manera activa y productiva y lo que ocurre que actualmente o desde algunos años en las ciencias materiales o ciencias biomateriales justamente estas actividades se analizan de una manera concreta y se entiende por qué es así que toda la estructura no es una estructura determinada a mantenerse pasivo sino que es una complejidad intrínseca que es una maravilla y que se puede transformar en ideas digamos tecnológicas de tal modo eso es lo que estamos analizando de manera interdisciplinaria así que los diseñadores se reúnen con la gente de ciencias materiales de los biólogos o viene un tipo como yo diciendo ojo ustedes eso lo que ustedes descubren tiene una larga historia en comunidades indígenas por un lado o en la historia pre moderna en ese sentido así que esa colaboración básicamente está llena de puentes y de intercambios entre esas áreas normalmente fundamentalmente separadas de artes aplicadas o ciencias y sobre todo también las prácticas como el tejer y esas formas de actividades materiales y manuales que normalmente no se consideran como algo teóricamente exigente esos son estudios donde se detecta la estructura intrínseca que transforma un elemento de una semilla en algo sumamente activo eso solamente ejemplos de esa actividad que hay esos dos digamos contextos en la en la naturaleza y en el medio ven esa cápsula de semillas de ice que cuando se moja desarrolla ese movimiento fantástico y eso es absolutamente material muerto digamos no es vida biológica en el propio sentido sino es actividad del propio material que se desarrolla con el solo impacto de la humedad eso es de un trigo una semilla de un trigo eso ven que está moviéndose así y con la diferencia entre día y noche con la diferencia de humedad más sequía se mueve activamente hacia dentro para poder comenzar a crecer eso son actividades del material de la celulosa de manera que nosotros seres humanos en los últimos décadas o siglos nos acostumbramos en tratarlos puramente pasivos para tener un material que obedece nuestros órdenes podríamos decir eso eso así que en ese sentido los materiales estamos intentando analizar en las microestructuras también donde ocurren esas estructuras fundamentalmente básicas para una actividad intrínseca de algo como los biofilms que son una estructura extracelular producida por las bacterias que son como celulosa pero tienen unas propiedades fantásticas así que en ese sentido tenemos por un lado esa fuente de biomateriales que se detectan en el contexto de las ciencias materiales y por otro lado las culturas tradicionales que nos demuestran de un modo diferente la misma cosa de actividades o podríamos decir materiales animadas que desarrollan unas actividades que sean excluidas de nuestras ideas de artefactos en el sentido propio así que eso también en el contexto de tejidos el uso de las fibras vegetales o animales también incorporan muchísima actividad intrínseca del material para desarrollar el fin de un tejido que como sabemos que tiene una flexibilidad enorme así que esas dos fuentes fundamentales para la idea de unos materiales activos que van más allá de toda la tecnología actual formada en la industrialización las culturas tradicionales obviamente tienen el gran problema de ya estar destruido por la larga historia de la industrialización y continuamente corren en peligro de desaparecer en el contexto de las culturas hegemoniales así se habla mucho de biodiversidad de la pérdida de especies en la naturaleza y del mismo modo se puede hablar de la sociodiversidad de la reducción de la sociodiversidad por la desaparición de culturas tradicionales que ocurre permanentemente y las condiciones tradicionales para enfocarnos un poquito más lo fundamental podemos decir son que consisten de ontologías ahora se me escapó este a ver de ontologías podemos decir que son formas de ver que generan visibilidades que por otra ontología uno no ve de ningún modo así podemos decir lo que se llama en general animismo que objetos de la naturaleza son seres animados eso es una perspectiva muy conveniente en muchas comunidades tradicionales indígenas y eso es lo que Riveros de Castro llama perspectivismo también que incluye una actantes muy diferentes eso podemos decir es fundamentalmente importante eso se puede estudiar muy concreto en las prácticas como el tejer por ejemplo donde esas ontologías y perspectivas diferentes se transforman inmediatamente en prácticas relacionadas con los materiales los idiomas también evidentemente no se pueden separar de las prácticas que forman un conjunto fundamentalmente importante interesante para nosotros es la relación especial que desarrollan esas ontologías o prácticas con la naturaleza son sumamente relacionados íntimamente relacionados o son operaciones o prácticas adaptivas a la naturaleza y no como la práctica la tecnología moderna absolutamente inversa digamos rechazando el propio carácter activo de la naturaleza y si juntamos todos esos elementos como ontologías prácticas idiomas podríamos decir la integración narrativa de todo eso quizás es lo que podría llamar pensamiento religioso que reúne de una forma digamos esas creencias esos conocimientos esas prácticas que normalmente se transmiten solamente oralmente o mediante rituales por ejemplo el tejer y el tejer como evento social entre mujeres también es uno de esos rituales fundamentalmente importantes en ese sentido en el centro de las ontologías de tales comunidades hoy en muchos casos amenazadas se encuentran inversiones y disoluciones de la relación sujeto objeto que nosotros tomamos tan en serio los adenales las plantas los objetos pueden ser experimentados como actores personificados cuya esencia no es una materialidad pasiva de la naturaleza sino el ser humano como el verdadero sustrato oculto este perspectivismo ha sido descrito por Riveros de Castro por Tania Storz de Lima en Brasil y también por Eduardo Con en la Amazonía de Ecuador o Maribel de la Cadena en el Perú eso todos enfoques antropológicos podemos decir pero también los Andes constituyen uno de los grandes reservorios de prácticas tradicionales que implementan la quinta intrínseca de fibras en el caso de tejidos vegetales y animales en sus procesos desde el hilado hasta las técnicas de tejido pasando por los patrones al tiempo que incorporan dimensiones técnicas de procesos de almacenamiento como en el caso de equipo en este contexto incluso los textiles se convierten en seres activos con ojos insertados en ellos ampliando así el cambio de perspectiva hacia estos objetos naturales culturales se trata de prácticas adaptivas y formas de conocimiento orientadas a una compleja interacción con su entorno el diseño la producción de estos artefactos constituye aquí un complejo proceso interactivo social e igualmente natural que implica la actividad de materiales plantas animales y seres humanos tener en cuenta este tipo de ontologías nos permite ninguna necesidad de invadir comunidades indígenas aún existentes o transformarlos en objetos de investigación se trata más de los conocimientos tradicionales que se pueden encontrar también en cualquier zona urbana de la ciudad de México de Potosí Buenos Aires o Río de Janeiro en ese sentido estas prácticas no sólo son objetos de estudios antropológicos sino elementos y modelos para un diseño de una nueva sociología incluso cuyos integrantes se debería describir como un red de actor mucho más amplio que no solamente se refieren a los seres humanos sino incluyen animales incluyen plantas que cada vez más se detectan la complejidad que significa una comunidad de plantas entre los seres de la tierra en el sentido de marisol de la cadena o también los otros elementos no solamente tierra fundamental aire agua fuego podemos decir aire nos está cayendo encima en términos del cambio climático agua como fuente de energía fundamental que para nosotros en el contexto de las actividades de materiales biológicos se puede describir el agua como reemplazante de electricidad y si vemos que la agua como fuente es bastante grande se ve qué pasó cuando en el siglo XIX se tomó la decisión de enfocar en la producción de energía básicamente en electricidad todo eso podemos decir ese red de actores es un conjunto de actividad que en términos de ontologías también normalmente se describe como una idea de animismo pero a través de esas perspectivas actuales se detecta como un rechazo solamente de una ficción de lo pasivo de materiales que sufrimos durante un par de siglos es este pensamiento integrativo que es importante al nivel de esas redes de actores se equivale en el momento de la investigación y para terminar si tarda siempre para terminar si consideramos todos esos elementos que estaban mencionando se ve mirando a México un hecho interesante que comparando con otros lugares del mundo tiene una diversidad cultural enorme hay más que 60 lenguas indígenas y eso se detecta como ontologías diferentes se podrían transformar en fuentes de conocimientos y prácticas sumamente importantes además en el sentido de unas conocimientos locales muy importantes porque la perspectiva global es otro hecho importante de nuestro desastre que es que habíamos desarrollado conocimientos que se suponen que son aplicables globalmente que no lo son así que en ese sentido esa riqueza digamos de 68 lenguas ontologías indígenas son una fuente importante y la otra fuente la diversidad natural en términos de animales y plantas solamente quiero mencionar maíz que el resto del mundo a través de Monsanto está restringido a dos tipos de granos y cuando uno una vez ha estado en México se sorprende de la infinidad de tipos que existen ahí esos elementos solamente como puntos de arranques para reconstruir a través de esas redes de actores una nueva sociedad que podía moverse más allá de la ficción digamos industrializada que sufrimos pasada en los conocimientos de esas antologías se pueden desarrollar la relación necesaria colaborativa entre naturaleza y cultura que también se entienden históricamente quizás como constelaciones que se llaman religiosas en el fondo en un proceso de formar una nueva cultura de lo material que implica o incluye fundamentalmente lo inmaterial lo simbólico en forma de transdisciplinar transcultural estas redes de relaciones y acciones completamente diferentes entre personas y su entorno pueden y deben obtener un estatus similar como componentes esenciales que las estructuras activas descubiertas en los biomateriales en ese sentido alejarse de la dominación de una naturaleza pasivada es también alejarse de la colonización y el desprecio de las culturas tradicionales y avanzar hacia un nuevo tipo de interacción cultural fundamentalmente simétrico para ese tipo de proyecto México con sus muchas culturas se podría transformar en un núcleo para un futuro que nos permitiría más allá de las catástrofes que se están acercándonos a la supervivencia terrestre gracias muchísimas gracias superinteresante nos hace nos invitas a un desplazamiento todavía más radical del que del que estamos más o menos acostumbrados y que me encanta porque precisamente si un poco este evento es una provocación a repensar la frontera de la disciplina pero a la vez por lo tanto el conocimiento y por lo tanto de cómo construir conocimiento etcétera el aporte que tú nos das es tomar el argumento hasta el fondo y empujarlo todavía más y bueno tus reflexiones alrededor de la materialidad a mí me dejan la cabeza pensando un montón de cosas precisamente en esta idea de decir a ver bueno finalmente este trabajo interdisciplinario para utilizar una palabra de diálogos digamos si lo que estamos abogando aquí es una especie de diálogos entre ciencias sociales y ciencias humanas y cómo se tendría que dar este diálogo en la construcción de un conocimiento colectivo también con los colegas de diseño también con los colegas de geografía también con los colegas de quien sabe qué de otras disciplinas a las cuales no estamos tan acostumbrados ni tan familiarizados y que finalmente eso nos desplaza en la manera como pensar las cosas y no solamente lo interesante de esto es que creo que nos desplazan en el pensar pero a la vez nos desplaza nos desafía en una posición epistemológica otra vez que implique repensar la relación con la materia la relación con lo que se entiende en el lugar que va teniendo determinada materia etcétera y si esto lo vamos poniendo en términos de digamos de esas materialidades que están ahorita a nuestra a nuestra disposición como el internet como el el tiktok como no sé o sea como digamos distintas otras formas el desafío es enorme porque realmente nos invita a abrir la imaginación es quitarse sacudirse de muchos entre prejuicios e ignorancias digamos que nos que tenemos en distintos con respecto a distintas maneras de enfrentarse y dirigirnos finalmente a una construcción distinta entonces muchísimas gracias es muy interesante muy sugerente y ahora voy a pasar la palabra a Zaira Zaira es una colega y una amiga muy querida que trabajó mucho tiempo con Gilda estudió en la licenciatura en la facultad de ciencias políticas y sociales aquí en la UNAM y luego se fue a hacer el doctorado a Notre Dame University con George y bueno precisamente es de las personas que ha pensado muchísimo este tipo de reflexión que está en la cual estamos discutiendo ahorita y obviamente su tesis está enfocada que está llevando adelante en este momento su tesis doctoral está enfocada a plantearse estos temas entonces Zaira te escuchamos gracias ¿me escuchan bien? ¿si se escucha? perfecto hola bueno me da mucho gusto estar aquí para compartir algunas exploraciones sobre estos temas que especialmente me inquietan y que me han inquietado desde que era estudiante de sociología aquí en la UNAM y por eso aprecio mucho la invitación gracias Suárez y gracias igualmente a quienes se han tomado el tiempo de escuchar esta jornada durante mi participación voy a hablar precisamente del trabajo de investigación que hice para titularme como socióloga aquí en la UNAM y primero bueno van a ser dos tiempos primero voy a tratar de exponer de qué modo y por qué hice una investigación sobre las relaciones entre la literatura y la sociología y esto será como una especie de reflexividad a distancia y pospandemia porque hice esta investigación hace dos años y después me gustaría poner en la mesa algunas como provocaciones o tentativas de investigación que ahora estoy explorando en el doctorado que recientemente estoy elaborando sobre estos temas y bueno eso por el momento porque me parece que bueno desde luego creo que el debate que surja después será más interesante bueno mi exploración sobre la literatura y la sociología comenzó por digamos una inquietud existencial como la inquietud era tratar de comprender por qué el mundo es así y no de otro modo y cómo adquirir las herramientas para construir alguna interpretación desde la investigación y la escritura y de esa manera caminando bueno generalmente corriendo y sin cuarto propio donde fuera y como fuera yo escribía y bueno anécdotas aparte mi problema esencial en la carrera y antes de la carrera de sociología era escribir porque la escritura para mí era una búsqueda personal una casi una vocación visceral de este modo que quería conocer personalmente el mundo escribiendo y también tenía que encontrar un oficio así que me convertí en una estudiante de sociología que escribe y ahí empezó toda la confusión porque parecía que para desarrollar esta vocación de querer comprender el mundo la ruta era por un lado tomar clases de teoría corrientes teóricas autores sobre todo teoría generada en cuatro estados nacionales Francia Alemania Inglaterra y Estados Unidos y por otro lado la ruta era tomar clases de metodología que no solamente implicaba revisar la diversidad de los métodos a través de manuales sino también aceptar una clasificación de estos procedimientos para investigar entre cualitativo y cuantitativo entonces aparecieron para mí muchos problemas porque no solamente me parecía muy arbitraria la separación entre teoría y metodología en cuanto a la enseñanza en la sociología sino también la disonancia entre la teoría occidental y moderna y los estudios que han hecho pensadores nacionales hablando en México y latinoamericanos para pensar un poco en la región y a este problema me parecía que se le añadía otro que era que la sociología que yo estaba conociendo mostraba un marcado distanciamiento incluso una ruptura casi radical en algunos casos con la literatura y con suerte y eso era un problema para mí porque tenía una profunda atracción hacia la literatura y todo este tema con la escritura así que era muy frustrante porque con suerte había aportes desde las encontraba aportes desde la sociología de la literatura pero no se abordaba lo que para mí era una cuestión fundamental la escritura sinceramente creo que pude haber reprobado todos mis cursos de metodología y de teoría y creo que la investigación que emprendí sobre la literatura y la sociología es una evidencia de todas estas escapadas que hacía con la literatura siendo estudiante de sociología brincaba de un lado a otro entre talleres literarios y la facultad y digamos que durante cuatro años salí con las dos al mismo tiempo y traicionaba una y traicionaba la otra y trataba de tener esas dos vidas paralelas como estudiante de sociología y también como aprendiz en la literatura evidentemente no contaba con las competencias para hacer un estudio muy especializado y que pudiera responder quizá a controversias muy agudas entre especialistas no sé en literatura o críticos literarios pero reconociendo mis limitaciones mi investigación fue un intento por pensar las relaciones entre sociología y literatura a partir de la obra de Iván Llablonca para ser más específica fue una primera exploración sobre la forma en que se ha escrito y se escribe el mundo desde la sociología cuestión que me parecía de vital importancia porque desde mi perspectiva y como lo hemos compartido con Suárez y con Gilda escribir en sociología no solo era un asunto estético de tener bello estilo o no sino que tiene importantes consecuencias o implicaciones metodológicas epistemológicas analíticas e incluso políticas así que me pareció adecuado analizar la propuesta teórica y metodológica de Llablonca acerca de hacer textos que sean a la vez literarios y bueno que sean a la vez literatura y ciencias sociales propuesta que se encuentra publicada primero en francés en el 2014 en el libro La historia es una literatura contemporánea manifiesto por las ciencias sociales y que después desarrolla en Leticia o El fin de los hombres libro que se publicó en el 2016 y que es a la vez un texto literario y esencia social asimismo esta investigación para mí fue la ocasión para experimentar una apuesta escritural descubrir una voz propia un estilo propio y aposté por una escritura que fuera forma y contenido construcción y expresión del conocimiento y consciente de los riesgos que esto podría suponer hice de este trabajo para la titulación un laboratorio de escritura fui muy consciente de lo que estaba escribiendo y sobre todo de la forma en que lo estaba haciendo y creo que si no lo hubiera hecho así si no hubiera hecho un laboratorio o una apuesta escritural en la tesis donde estaba discutiendo este tema sería entrar en contradicción yo misma por tanto irremediablemente quería y tenía que romper con la forma en la medida en que me fuera posible y con los recursos y la inspiración que tuviera la mano intitulé mi trabajo escribir hasta resistir porque concebí el verbo resistir en dos sentidos primero resistir como una estrategia de supervivencia a cierta opresión que sentía o que podría haber en el oficio o que podría generar estas prácticas institucionalizadas y formalizadas por la academia y por otro lado también resistir como una posibilidad de crear o sea sí como una estrategia de supervivencia pero también como una posibilidad de creación de producir algo nuevo a partir de eso vale decir claro que esta apuesta fue posible en gran medida por todo el apoyo y la inspiración y aliento que tuve de Soares que dirigió este trabajo y por supuesto también de Gilda que porque esta investigación se escribe en un camino que ella ha explorado durante mucho tiempo y sobre todo y especialmente en la facultad donde se da todo este contexto de ruptura o de distancia con la entre la literatura y la sociología también está muy influido por Martanilo Martuchelli cuyo trabajo teórico ha sido fundamental en mi formación entonces esta primera exploración implicó preguntar no sólo cómo establecer otra relación entre la literatura y la sociología sino también una pregunta más amplia cómo emprender otras formas de pensar de investigar y de escribir el mundo y lanzo esto como una provocación escribir el mundo por lo menos desde la sociología me parece que también es un modo de interpretarlo de investigarlo y aún más de intervenir en este sentido el trabajo de Yablonka sugiere otra forma de proceder y de escribir la investigación para Yablonka la literatura adapta y o anticipa los modos de investigar de las ciencias sociales por tanto estableciendo otra relación con la literatura propone recuperar la subjetividad y la escritura en las ciencias sociales para él si la literatura es construir un texto una escritura y si la ciencia social es en esencia un proceder intelectual para tratar de decir algo verdadero sobre el mundo entonces la ciencia social se transforma en literatura cuando se despliega una escritura del propio proceso de investigación así seguir un procedimiento para investigar no impide desarrollar una escritura incluso la escritura posibilita generar los instrumentos para decir algo verdadero sobre el mundo la investigación se convierte así en un esfuerzo por decir la verdad desplegado en una construcción narrativa estas definiciones que aporta Yablonka me parece generan un espacio para formas híbridas formas textuales híbridas donde digamos la investigación se puede desplegar en forma de ensayo de diario de viaje de reportaje de crónica porque la búsqueda está precisamente encarnada en la escritura esto me parece que es en esencia la propuesta de Yablonka y diseñada y teorizada en el manifiesto y aplicada y desarrollada en Leticia o el fin de los hombres ahora que he comentado que hice como lo hice y por qué hice esta investigación alrededor de la sociología y la literatura así como sus limitaciones y sus intenciones iniciales me gustaría compartir ahora por qué considero que resultaría muy adecuado seguir explorando estos temas sobre todo la exploración de otras formas de pensar investigar y escribir el mundo me enfocaría en la sociología pero creo que algunas de estas ideas se podrían extender a otras ciencias sociales y a las humanidades en general considero que es posible hablar de un voy a utilizar esta palabra que es muy actual y como metáfora de un confinamiento de la sociología en general digamos de un confinamiento de la comprensión digamos de un confinamiento de su oficio de construir ciertas interpretaciones del mundo y voy a partir de que en la introducción heterodoxa a las ciencias sociales de Martu Ccelli un libro muy reciente ha dicho que la comprensión del mundo de la política de la sociedad de la cultura de la historia terminó organizada bajo la hegemonía de una perspectiva particular la de occidente moderno aquella narrativa sobre el mundo hecha fundamentalmente por intelectuales de sociedades europeas primero y estadounidenses después siguiendo este razonamiento de Martu Ccelli me parece que el confinamiento de la sociología empieza primero por este marco espacial occidente es para en particular estos cuatro estados nacionales y temporal de finales del siglo XVIII hasta hoy entonces una de las preguntas que tengo es ¿qué implicaciones ha tenido dicho confinamiento en la forma de pensar investigar y escribir? ¿y es posible hablar de un confinamiento histórico geográfico pero también analítico metodológico estético e incluso institucional? si por ejemplo Yablonka como he comentado ha elaborado una propuesta para renovar la forma de investigar y describir el mundo una de las preguntas que me hice fue ¿hasta qué punto su propuesta también permite una renovación analítica? otra forma de interpretar el mundo de conceptualizarlo creo que parte de este confinamiento de la sociología es que se sigue interpretando el mundo con un modelo analítico que surgió hace casi dos siglos podríamos seguir pensando el mundo del siglo XXI con conceptos del siglo XIX es otra pregunta y Yablonka por ejemplo también propone otra forma de escribir y de investigar a partir de una nueva relación con la sociología entre la sociología y la literatura pero para seguir un poco con esta idea del confinamiento no solamente esto evidencia el confinamiento de la sociología encerrada en sí mismo y muy separada de la literatura o aislada de la literatura sino también del cine de las artes visuales el teatro incluso de otras ciencias sociales y de las humanidades claro entonces eso me ha permitido pensar quizá en un y esto es como hipótesis como especulación también y recientes elaboraciones como me ha permitido pensar en un confinamiento institucional de esta comprensión del mundo como digamos siguen siendo la universidad el museo la academia los espacios para mostrar la investigación para desarrollarla para compartirla y avanzando un poco más en esta especulación es posible hablar de un confinamiento estético y analógico pensando analógico por un poco con la tecnología y con las oportunidades que ofrece internet es decir no solo quizá no solo se trata de buscar ya formas de contar la investigación en términos de hibridez escritural sino también buscar otros soportes y otras plataformas digamos ya si antes no solamente escribí ya no escribíamos la investigación y solamente mostrábamos los resultados ahora y además lo hacíamos lo hacemos todavía en soportes como artículos libros académicos como pensar en contar la investigación a través de las plataformas digitales y en otros formatos que no sean un libro que no sean un artículo y que sea no sé un blog un video blog o un podcast no sé también he tenido últimamente la oportunidad de asistir a discusiones sobre divulgación promoción y difusión en ciencias sociales y en humanidades y pareciera que también hay un confinamiento o una lealtad a un modelo de divulgación que es pensar a la divulgación y a la investigación como dos momentos separados independientes y distintos entonces hay alguien que investiga y luego hay alguien que divulga y estas discusiones giraban alrededor muy interesantes sí pero giraban alrededor de pensar en cómo aprovechar las plataformas o internet para divulgar mejor las ciencias sociales y las humanidades quizá pensando un poco y esto es igual una hipótesis de trabajo si ya blanca por ejemplo propone que la manera de conciliar literatura y ciencias sociales es narrar contar el proceso de investigación cómo narrar y contar el proceso de investigación no a través de un libro sino a través de plataformas y no separar de plataformas digitales y redes sociales que se yo y no separar el proceso de investigación con el proceso de divulgación y que sea solo una persona y no el divulgador y el investigador por un lado finalmente si como dice ya blanca las ciencias sociales son un servicio público que ayudan a comprender de dónde venimos y qué somos hasta dónde podría intervenir una ciencia social así tan confinada tan limitada y si lo que digo tiene algo de sentido quizá tenemos que transformar ferozmente el oficio porque parece ser esa la exigencia o el imperativo que el mundo nos está imponiendo no sé supongo que lo único que podemos hacer es ir más lejos gracias muchísimas gracias taera interesantísimo escucharte siempre estimulante por supuesto y bueno nos llevas a esta a esta tema del confinamiento me encanta como metáfora porque además es una metáfora que nos lleva realmente a nuestras vidas cotidianas de manera tan brutal y dramática y llevada digamos al lugar de encierro de dos siglos de una disciplina que a menudo ha tenido consolidado ha tenido una inversión en esfuerzos enormes 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 para construir para construir esos muros para un mejor más cómodo y confortable confinamiento en vez de tratar de buscar los túneles y los puentes por donde pueda entrar aire fresco que de alguna manera nos sacuda y nos haga pensar otras cosas y como bien dice Jablon nunca he leído o interpretado por ti porque no nos atrevemos a hacer otro tipo de cosas tal vez sean dos siglos en los cuales sea un tiempo pertinente para pensarlos desde otro lado y por eso estamos en este evento y en este seminario tratando de pensar colectivamente tenemos un tiempito habíamos pensado que tengamos un buen rato para poder discutir ver intervenir de manera mucho más libre lamentablemente no como son estas cosas pues no tenemos una interacción con el público directa con quienes nos puedan estar viendo y bueno el hecho digamos de estar aquí en suma es un poquito también extraño pero yo los invitaría ahora que un poco reaccionemos idas y venidas entre si alguien tiene algo más que acotar que preguntar que discutir que debatir vamos intercambiando vamos interactuando no sé si alguien tiene preguntas uno al otro alguien quiere complementar algo más Joshua primero hola bueno primero me disculpo porque tengo un internet inestable mi máquina siempre me dice que soy inestable intento no tomarlo personal pero pero entonces escuché como la mitad de Gilda fascinante y Wolfgang lo siento muchísimo pero estaba estaba anticipando tanto escuchar tu intervención y no escuché nada porque tuve un problema tuve que bajar de nuevo zoom botar un zoom bajar bajarlo de nuevo para que funcionara y eso fue precisamente el tiempo de su intervención pues yo tengo un par de son preguntas realmente y son dirigidas a Zaira en mi intervención más tarde quizás digo hago un par de reacciones más sobre lo que he escuchado hasta ahora pero en cuanto a la conversación ahora tengo un par de cosas para Zaira lo cual es un poco raro porque Zaira y yo trabajamos juntos y le puedo preguntar esas cosas cuando quiera pero aquí estás en el público pues me aprovecho de un momento para preguntarte algo públicamente pero no quiero dominar la cosa entonces que otros intervengan por favor porque realmente no estoy en una en una posición para preguntar a Gilda ni Wolfgang porque perdí tanto dijiste algo Zaira que quiero más reflexión quiero saber más de lo que lo que lo que estás pensando dijiste una línea que yo creo que para mucha gente al decirlo la gente dice ah sí claro 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 que sí porque es una de las cosas que decimos pero como una persona que fetichiza un poquito digamos las ideas canónicas y los escritores clásicos ¿no? de las ciencias humanas en general quería reflejar un poquito más sobre qué implica cuando propusiste la pregunta estoy intentando encontrar mi apunte ¿cómo describir el siglo 21 con conceptos del siglo XIX? a mí tú me conoces a mí me encanta describir el siglo 21 con conceptos del siglo XIX este tipo de desubicación temporal siempre me ha parecido bastante productivo pero para ti y en tu diálogo con Joe Blanca quiero quiero saber un poquito más quiero que desarrolles un poco esta idea pues cuenta estamos aquí ok gracias por la pregunta George sí cuando hablo de cómo describir o cómo podríamos seguir pensando el mundo con categorías antiguas o no tan contemporáneas estoy basándome en una discusión que Martuscelli también ha tenido y que y que ha criticado a gran parte de la sociología que es cómo o sea seguimos pensando o analizando la vida social con categorías como el personaje social una categoría del personaje social que surgió con la literatura del siglo diecinueve me parece la literatura realista y por ejemplo una de las críticas que hace Martuscelli es cómo ahora la literatura la literatura está proponiendo nuevas categorías y la sociología o no las entiende o no le hace caso y las rechaza y sigue manteniendo el viejo modelo o el modelo hegemónico de interpretación o la interpretación clásica y yo lo traía con la acción es igual es algo que hay que explorar y que podría desarrollar con si lo exploro más a detalle pero yo lo traía acá porque precisamente encontré que Yablonca hace una innovación importante creativa sobre el proceder en investigación y en escritura pero se queda me parece en un término en términos metodológicos o de un asunto estético y no no creo que haya una propuesta de cómo innovar la interpretación por ejemplo que hizo del caso de Leticia según mi según mi análisis hasta este momento Yablonca hace muchas innovaciones en cómo investigar el caso y cómo escribirlo de cómo investigar el caso de Leticia y tal pero no pero la sigue analizando como un personaje social con un modelo de la sociología clásica eso gracias Gilda por favor yo creo que es muy interesante lo que se ha planteado acá y es como hace una ruptura de modelos canónicos en muchos sentidos yo doy clase me gusta mucho dar clase doy clase en licenciatura y yo me pregunto si toda esta discusión toda esta exploración para retomar la palabra de Zaira todo este pensar ruptura de modelos y de paradigmas no se enfrenta con también con un confinamiento retomando lo que dice Zaira institucional por lo menos en el ámbito de nuestra universidad de nuestra facultad concretamente cuando Zaira habla de trabajar con blogs por ejemplo cosa que me parece maravillosa o plantea o trabajar con formas de exposición de resultados no solamente con el proceso de investigación planteando sino también con otras formas de divulgación yo me pregunto ¿cuál es nuestro propio marco institucional que nos permite o no nos permite hacer eso? voy a poner un ejemplo perdón que tome un ejemplo personal pero yo trabajo con chicos muy jóvenes de licenciatura y cuando uno trabaja con ellos con series o con películas la recepción y el diálogo es distinto que si uno trabaja solo con bibliografía entonces creo que también nosotros tenemos y yo lo confieso es un problema mío que trato de superar pero no me alcanza como en el ámbito docente por lo menos donde nosotros estamos ¿no? quizás en otros ámbitos sea distinto ¿cómo conectarnos con esas generaciones jóvenes a las que estamos formando para también abrirles a ellos estas formas de pensar de reflexionar de escribir de divulgar y que no se encuentren con este confinamiento institucional que resulta ser tan coercitivo gracias Gilda ¿George? No, solo para comentar la pregunta muy 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 importante de Gilda porque ya nos lleva a la cuestión más inmediata siempre hablamos de la divulgación de nuestras ideas y la gente dice bueno pon tu investigación en Facebook o algo así pero no realmente la divulgación de nuestras ideas pasa en las aulas ¿verdad? con los estudiantes al nivel de la licenciatura sobre todo en mi opinión y es algo sobre lo cual estoy bastante apasionado y una estrategia que yo he adoptado y fue y que podría corresponder a muchos campos y que fue un en el momento fue un paso medio radical y mis colegas todavía me miran como medio loco es yo enseño cine ¿no? enseño varias cosas enseño historia cultural literatura y cine y adopté la postura y estaba frustrado hay una historia detrás de eso yo estaba frustrado con la dificultad de decir todo que teníamos que decir en mis clases de cine porque siempre había un texto que estaba interrumpiendo el discurso porque como pedagogos claro fetichizamos una forma de narración y esta es la forma escrita en una página entonces tuve la solución más obvia que era como un relámpago simplemente eliminar los textos ¿no? entonces mis clases no todos yo enseño varios tipos de clases de cine pero ciertas clases de cine donde yo quiero trabajar la película como una forma de saber como una intervención filosófica epistemológica y social en el mundo y político y me fascina que también funciona y lo interesante es que espanta un poco a los estudiantes se sienten un poco un poco expuestos al principio sin tener el texto allí para explicar cosas ¿no? pero cuesta poco tiempo para recordarles para convencerles que su nivel de alfabetización es muy elevada en cuanto a la cultura visual porque todos han crecido con pantallas desde el comienzo de su vida entonces esa interacción para ellos es muy natural y muy sofisticada y eso me parece un ejemplo menor pero un ejemplo de cómo podemos dentro de la institución luchar un poco en contra de las normas de la institución ¿no? literalmente he tenido colegas que me dicen que no esencialmente me dicen you can't do that legalmente no puedes enseñar una clase sin texto y yo me pregunto por qué no y luego al final yo muestro los comentarios de los estudiantes y ya fin de caso todos lo ven como una revelación y podría imaginarme muchos contextos muchos digamos objetos de estudios con lo cual podríamos hacer eso es esencialmente el equivalente contemporáneo cinematográfico y cinema está casi muerto ¿no? ya eso ya casi es como es como algo del archivo ¿no? pero esencialmente es la versión de llamémoslo estudios ahí te quedaste congelado analíticos alrededor de ello enseñamos la novela sin textos analíticos alrededor de ello ¿no? y sin pensarlo es un es un curso sobre textos primarios y estamos haciendo eso transferir este compromiso a otras formas de interactuar con el mundo no sé me parece una etapa de en palabras de Zaira de liberar ¿no? las disciplinas de su de su confinamiento ¿no? encontrar otras formas de comunicar lo que hacemos una idea no más sí de hecho el perdón Wolfram no anda solamente sigo comentando lo que después no no te escuchamos te escuchamos bueno ustedes están congelados para mí pero les escucho lo que están diciendo respecto a las disciplinas y a las aperturas en términos de divulgaciones o conocimientos por ejemplo de la literatura como puede actuar como sensor de algo que no está visible todas esas conexiones son interesantes porque por un lado mirando hacia el confinamiento digamos disciplinar en el sentido más duro de las reglas que hay que obedecer estrictamente podemos decir si miramos a los sistemas de comunicación fuera de ese contexto vemos el radical opuesto en el sentido de una divulgación desencadenada completamente donde no hay más filtros y la pura velocidad y multiplicación de algo define lo que se piensa o no no una verdad sino la masiva de algo que se transforma como una regla estadística en lo que ocurre de verdad en ese sentido podemos decir volviendo mirando atrás a un sistema de reglas claras parece casi sensato y tomando eso como una cosa lo importante diría yo desde este punto de vista disciplinar es conocer las reglas y saber como herramientas como parámetros que yo defino y esos parámetros como un experimento me permiten ciertas experiencias o no eso es en ciencias podemos decir el diseño de experimento podemos decir sociología es un diseño de experimentos según ciertas leyes producir conocimientos que no son conocimientos de todos sino conocimientos muy específicos eso casi como es una ontología que se produce con esos criterios eso es muy inteligente pero uno no hay que confundir la realidad con ese proceso y si tenemos varios enfoques de sentido creo que eso es la riqueza de las humanidades que tenemos varias humanidades que tienen otras reglas sociología letras antropología tienen algo en común pero tienen reglas diferentes y producen también conocimientos diferentes que en el conjunto digamos para calibrarlos nos permite llegar quizás a donde estamos entonces se podía preguntar la literatura la literatura es una forma digamos fiera de no 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 hay una regla más clara disciplinar de la literatura sino es un medio sumamente digamos flexible podemos decir históricamente y eso quizás es el formato que permite lo que Gilda ha descrito esa ese valor de sensor de hacer visible algo que después se puede transformar muy bien en un conocimiento sociológico que quizás más sirve más porque uno sabe las condiciones por qué se definen así la literatura porque la novela está tan buena es siempre la cuestión que no se sabe bien pero era buenísima y de esta perspectiva bueno yo lo que vi no solamente moviéndome entre las humanidades que se pueden obviamente mirar las diferentes ciencias naturales de la misma manera como quería hacer con la analogía de diseñar experimentos la química es otro tipo de experimentación que física y ciencias materiales y lo que yo hago ahora como alguien de humanidades y quizás con un toque de estudio de literatura es tomando esos diferentes confinamientos como elementos donde se pueden analizar quizás elementos transversales a pesar de que el enfoque es completamente diferente en sociología y en física ocurre algo raro que se tratan los mismos temas Joshua vos te fijaste de tu inestabilidad de tu sistema inestabilidades son ese tipo de cosas que surgen en en todos lados y hay formas diferentes de teorizarlo de pensarlo y cuando juntas eso es un momento interesante que te mueve más allá de tu confinamiento y está bien no transformarte como sociólogo en físico sino quédate sociólogo pero sirve mucho saber lo que hace el físico y eso puede cambiar o transformar fundamentalmente también la sociología en ese sentido lo que quiero decir el confinamiento y sus reglas hay que estar conscientes sobre eso y no sufrirlo inconscientemente creo que eso es lo absolutamente importante saber esas reglas eso es quizás tener una idea de la metodología del trabajo que uno hace o sea en letras o en sociología o incluso física y entonces describir el mundo tenemos urgencia de eso no tenemos tiempo hasta el vamos sino porque ocurre algo que sabemos que ocurre algo que va mal y en ese sentido si no de todas las descripciones del mundo que hacemos desde el punto de diferentes disciplinas creo que eso es algo que hay que hacer y para terminarlo lo curioso para mí parece yo trabajo con más que 40 disciplinas tenemos eso y yo lo trato casi como alguien quien haría literatura junto a cosas y saco conclusiones que no se atreve a ser un físico porque es muy preciso en su momento y en ese sentido transformar esas posibilidades en actuaciones o consecuencias porque necesitamos como la sociología en su momento más fuerte en los 60 era una disciplina de transformarse en actividad social y eso algo perdió la sociología esa virtud pero necesitamos eso fundamentalmente más que nunca ahora y es esa transformación en acción de algo pero no en las acciones que nos hacen autodestruir el mundo sino salvarnos si se puede en ese sentido sería tomar en serio la 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 idea fundamental de la sociología creo que con lo social es esa aplicación a sí mismo hace falta transformar y cambiar el mundo gracias Wolfram interesantismo y demás de acuerdo yo solamente quisiera decir cuatro cositas sobre estos temas tan tan padres lo primero es definitivamente a mi entender el tema lo decía Wolfram y creo que lo dice también Jablónca y creo que también lo está en la reflexión que dice Gilda y en lo que dice Zaira o sea en la era parece una especie de contradicción que la plantea Wolfram en la era donde la verdad se la define a partir de el número de me gustas en Facebook o el número de retuit o peor digamos en determinados contextos la verdad la define la política o el Estado o sea donde la verdad está dominada digamos por las lógicas de la política por las lógicas del Estado teníamos ayer esa discusión en la presentación de la revista con respecto a Ginzburg y su idea de verdad cuanto más pareciera digamos que cuanto más que es una de las tendencias y uno de los peligros a mi entender cuanto más habría que ponerse todavía reforzar todavía más nuestro confinamiento para seguir con el término teniendo claro que quien tiene la verdad somos nosotros que podría ser una orientación podría ser una orientación y que sería una orientación que a mi entender sería el efecto perverso o sea porque es construir ahí una una torre una isla pero bueno tampoco se trata de salir y dejar por supuesto que la verdad sea la que te define la tendencia en internet que es digamos brutal ahora yo creo que en ese en ese nos echamos un pasito más para atrás o nos acostumbramos un poquito más creo que la en buena medida la la idea es y creo que Jablon decía decía lo 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 plantea como decimos en México no se trata de echar el agua y el bebé no sino que digamos a partir de estas reglas como dice Wolfram de las formas de lo que es un conocimiento de lo que es una manera de acercamiento de lo que es una tradición en el fondo de construir algo y teniendo y conociéndolas cuáles son los puentes las fronteras los canales los túneles que podemos y debemos construir bajo qué condiciones y esa reflexión creo que es la que es brutalmente pertinente o sea hasta ahorita creo que el paradigma dominante digamos en el caso de México por lo menos está todavía en hacer del conocimiento social de la ciencia social un lugar voy a hablar ahora en la tarde digamos cuando me toque un lugar todavía más protegido digamos y para eso hay 400 dictámenes a un artículo que nadie va a leer y hay en fin hay una serie de cosas que hay la ilusión de cientificidad que te dé realmente la idea de que y eso está premiado además porque si haces esto no sé qué tienes mucho éxito en la carrera en fin te suben en muchos niveles de evaluación en fin una locura cuando a mi entender lo que nos pone la realidad enfrente es es tratar de ver cuáles son las maneras en las que podríamos descentrar digamos esta esta discusión y movernos un poquito a otro lado sería lo primero lo segundo que me da toda esta discusión es el el tema de la sociología bueno mi maestro Guy Bajoie hizo un libro que en realidad lo hizo en los ochentas que fue un libro a mi entender lamentablemente no se lo tradujo pero un libro muy 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 lúcido se llamaba por una sociología relacional de los ochenta o al final de principios de los noventa que lo publicó en francés en POUF y el la idea era finalmente eso o sea ponía en crítica que era un poco un diálogo con Martucci entonces ponía en crítica los grandes paradigmas de la sociología clásica y ya en los ochentas digamos desde la sociología él era un sociólogo hecho y derecho digamos de los más sociólogos que he conocido decía esto ya no da cuenta de lo que está pasando y a partir de eso digamos hizo un texto muy sugerente mucho más corto que se llamó por la renovación de la sociología donde la idea era finalmente eso o sea y más o menos lo mostraba decía bueno a ver Giddens está en eso y tiene su texto Bauman está en eso por supuesto y tiene Zen bueno no lo mencionaba decía Beck está en eso o sea hablaba digamos de varias obras siempre desde el contexto este territorial que nos decía esa era leyendo a Danilo pero decía bueno finalmente hay una discusión de los límites de la sociología para poder explicar cosas lo que a mí me parece interesante de todo esto que ya lo había escuchado ahí es lo que alguna vez le escuché a Gilda que decía hace tiempo cuando me invitó a la presentación de una revista de subjetividad en la facultad hace unos seis años donde la idea era no solamente la sociología tocó el techo tocó el límite y se dio cuenta de ello digamos en los propios textos de la sociología y ahí está digamos unos diez textos de la sociología de los noventa donde te están diciendo cada quien desde el regreso del actor en fin varios te están diciendo que la cosa no está terminando de marchar o sea que las formas de pensar lo social están siendo rebasadas por la propia sociedad que esa es la gran tensión existencial de la sociología en el fondo que es no solo el objeto que habla que decía Bourdieu sino el objeto que se mueve digamos y que al moverse se mueve mucho más rápido digamos de lo que tú te puedes sentar a reflexionar y más si tu libro tiene que pasar por cuarenta dictámenes que va a ser publicado tres años después o sea la sociedad ya está en otra por supuesto eso ya nos dejó digamos atrás de lejos pero el tema lo que decía Gilda y eso me gustaba mucho era no solamente es eso sino que a la vez eso nos tiene que obligar a pensar las objetividades desde otro lado y en el fondo no caer en una especie de ajuste de la sociología para salir del paso porque ya no está dando mucho resultado y tratar más bien de aprovechar la oportunidad del cambio y de la crisis para poder disparar en términos de imaginación y ese creo que es el desafío en el que estamos ahorita y por lo menos en el que estamos queriendo ver esto o sea ¿qué implica esa chista de imaginación que nos tiene que permitir de alguna manera desplazarnos y pensar todavía más allá en un momento en el que sabemos que esto no da cuenta ya esto no da o sea yo en mis estudios de la religión me encanta ver las estadísticas y me parece fabuloso y hay cosas que son impresionantes pero a la hora de la hora cuando le pregunto a una persona a usted en qué cree y se pone a llorar después de hablarme digamos de qué es en lo que cree no me sirve la estadística no me sirve y ahora con la pandemia y con toda la cosa todavía no he salido a campo en ese terreno pero seguramente va a ser todavía mucho más fuerte ¿verdad? o sea los sentimientos las emociones las objetividades están ahí de una manera tan brutal pero bueno y lo último dos cosas uno es lo que decía Joshua en mi caso digamos en las clases con los estudiantes de la facultad cuando hacíamos clases presenciales una de las cosas que para mí fueron impresionantes fue curiosamente acudir a la escritura y no necesariamente a lo visual pero devolverles a ellos invitarlos a explorar su propio mundo y escribir su propio mundo les hacía leer las cinco familias de Lewis y les decía descríbanme un domingo en su casa y eso vamos a discutir la próxima semana y era fascinante porque digamos las estudiantes se entregaban textos puras narraciones donde te describían cómo pasaba habiendo leído alguien que lo ha hecho de manera evidentemente brillante como Lewis te describían cómo había sido el desayuno del domingo quién había estado dónde se sentaba el papá dónde se sentaba la mamá qué hacían los hermanos quién cocinaba qué habían comido y realmente te mostraba la potencia de la observación que cuando se vincula a la potencia de la narración en el fondo da unos resultados para estudiantes fundamentales súper interesante y termino con esto precisamente la idea del seminario con la cual estamos inaugurando con esta jornada es precisamente ponernos esa pregunta o sea lo que en el seminario lo que vamos a ver durante todo el año en realidad cada mes cada cinco semanas algo así es cómo los investigadores investigamos algo eso nos pasa seguramente a todos estamos investigando en un tema y vamos desarrollando y tal y resulta que hacer el artículo científico hacer el libro está padre está bien hay gente que solamente hace eso y está perfecto digamos cada quien la diversidad es uno de mis principios pero hay alguien hay algunos hay algunas personas que dicen no solamente quiero escribir el libro no solamente quiero escribir el artículo sino que a la vez necesito hacer algo más porque no porque quiera divulgar y ser famoso y ganar no sé qué sino porque siento que el objeto no está del todo acabado de todo analizado con lo que estoy haciendo y eso y resulta que ahí terminas y haces un video medio malo medio con errores técnicos que cualquier estudiante de segundo año te lo podría mejorar o perfecto con un equipo digamos de maravilla no sé distintas experiencias sin embargo te pones la tarea el esfuerzo de decir bueno voy a meterle por otro lado voy a meterle algo más y eso resulta que no es solamente un ejercicio de divulgación como decía esa era resulta que termina siendo una construcción del objeto distinto y en el momento en el que ves el video o la página web o lo que sea resulta que te movió la cabeza y el objeto ya no es el mismo dejó de ser el objeto del libro entonces el objeto del conocimiento es lo que está en el fondo digamos de todo esto el objeto del conocimiento cambió porque existe una página web porque lo pusiste lo georreferenciaste cuando hacen estos compañeros de Google ese tipo de de cosas en el momento en el que tú lo haces y hablas con un geógrafo no con un sí los geógrafos los que hacen dices no qué bárbaros o sea estas geolocalizaciones es otra cosa y realmente el objeto es completamente distinto entonces esa es parte bueno de la de la me extendió demasiado nomás tenía que dar la palabra no sé si compañeras compañeros tenemos más comentarios Zaira sí yo me quedé pensando en la interesante aportación de Paul Fang y yo no sé tengo un espíritu un espíritu un poco anárquico así que sí me me seduce la idea de no tener reglas pero no sé si la idea sea tener reglas o no tenerlas sino de renovar las reglas o cómo o no sé qué tan funcional sería mantener el confinamiento y las mismas reglas entiendo que correríamos el riesgo de de perder cientificidad o legitimidad o o acercamiento a la verdad no lo sé pero pero sí me pregunto si cada vez el mundo es más complejo cómo seguir pensándolo con las mismas reglas o el mismo procedimiento de investigación no sé yo estoy en formación y estoy apostando más a un a una a exploraciones más anárquicas quizá o menos o no con tanto confinamiento entre disciplinas no sé qué tan tan interesante sea eso o qué tan bueno resulte o tan adecuado para pensar el mundo ahora pero sí que siento como una estudiante o como alguien en formación que no me es suficiente los modelos ahora tal y como están por lo menos en la sociología eso Orfan Entiendo tu cuestión por las reglas y la revolución yo me siento como un revolucionario del material activo digamos pero fuera de chistes lo que más que me interesa que las reglas y las disciplinas que yo digo cuando se conocen está bien lo que más me interesa son las reglas de nuestra cultura macrocultura a lo que se debe ese desastre y creo que se pueden encontrar reglas muy simples de idiotez tecnológica que son mucho más ignorantes que toda la naturaleza que hace las mismas cosas plantas tienen sistemas de transporte de comunicación tremendos animales también y ellos desarrollaron sus sistemas durante milenios y nosotros desarrollamos eso en un par de décadas y la diferencia de inteligencia es enorme nosotros gastamos energía por un tubo gastamos materiales como si fuera un mundo sin fin que no es sin fin la tierra tiene su límite eso creo que se empezó a conocer no hace mucho tiempo durante mucho tiempo eso era sin problema cuando había menos gente en esa tierra yo cuando era chico me dijeron 3.7 millones habitantes en el mundo no no lo sentí despoblación o algo así ahora es más que el doble así que ocurrió algo tremendo y podemos decir el simple problema que tenemos somos demasiados eso es difícil el COVID quería ayudarnos pero no no nos dejamos ayudar para matar más para resolver el problema podemos decir eso es la naturaleza la curva gaussiana cuando hay exceso hay hay una vuelta a alguna naturalidad ustedes entienden mi ironía en ese sentido pero estamos nosotros queremos seguir viviendo obviamente y por eso nuestros análisis lo que acabas de decir Hugo también que queremos algo más que eso creo que eso es en términos de las humanidades algo fundamental fundamental yo cuando pensé escribo un texto uno dice eso me me gusta mucho la otra dice no me convence de ningún modo como conocemos eso el efecto no existe en las ciencias ellos tienen la ventaja que tienes reglas más duras entonces cuando uno saca un resultado tarde o temprano tiene que reconocer todos tienen sus ventajas y desventajas pero más allá de eso yo pensé yo creo en las humanidades no en las reglas sino quizás en la invención de las humanidades creo que deberíamos tener más voz y más participación en los lugares donde se definen el futuro en los laboratorios en las industrias y algo así y creo que eso es nuestro deber Hugo como describiste la situación en UNAM la universidad es un lugar interesante porque estamos muy cerca de conocimientos muy diferentes podemos aprovechar eso mucho más eso es un lugar podemos transformar nuestro supuesto pensamiento teórico mostrando que eso tiene un valor absolutamente físico eso me recuerda a la famosa charla de Foucault que es un autor en 68 en París y le acusaron ustedes es un estructuralista y dijeron las estructuras no van a la calle entonces en esa discusión se levantó Lacan diciendo ustedes están completamente erróneos es obvio que las estructuras bajan a la calle para luchar de eso en ese sentido pero eso es una linda linda metáfora tenemos que llevar nuestras estructuras a los lugares donde se transforman en las realidades que se producen día por día y hay esos lugares en el diseño una birrome parece algo muy menos muy poco peligroso pero cuando se produce por billones veces es más peligroso que un centro nuclear en ese sentido vale la pena cada artefacto como repensar esos tipos de cosas nosotros hacemos eso yo como teórico digamos me pongo delante de un pedazo de madera para repensar eso parece absurdo parece poco exigente pero la eficiencia de eso puede ser importante en ese sentido el rol creo que deberíamos ver que es el rol clásico de nuestras disciplinas y como deberíamos reubicar eso para actuar en ese sentido de no solamente el análisis sino ese algo más y ese algo más creo que es una intervención en el desastre que estamos observando gracias bueno estamos a punto de concluir no sé si tenemos más comentarios a la discusión que está riquísima este desafío que nos que nos hace que nos dice que en lo de la UNAM me sentí completamente identificado nosotros estamos en un pequeño campus pequeño bueno en México nada es pequeño en un gran campus pero en el cual te vas en dos kilómetros al interior del campus y los tienes a los físicos y los tienes más allá los ingenieros y más allá estamos y bueno pues en realidad no nos costaría tanto sentarnos un día a pensar juntos pero no lo hacemos muy a menudo lamentablemente pero es un desafío que ya haremos ahora que la pandemia nos lo permita ciertamente tendríamos mucho que aprender los biólogos que están ahí que son buenísimos tienen cosas interesantísimas queridísimas queridísimos tenemos algo más más comentarios apuntes ideas si no es el caso les agradezco muchísimo querida Gilda querida Zaira querido Wolfram que bueno que hayamos estado esta mañana charlando con Josh y yo vamos a estar ahora en la tarde si nos pueden acompañar está maravilloso si no igual vamos a estar charlando platicando a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales es un poco raro pero ya estamos acostumbrados dos años esto de no saber cuánta gente está ahí o saberlo después pero bueno a todos quienes han podido seguir quienes han estado atentos a esta discusión muchísimas gracias ojalá que esté sirviendo y nos esté dejando a todos con cuestiones en la cabeza para seguir pensando vamos a retomar la sesión la idea era que nos vayamos todos a comer juntos a algún lado si volvamos al azul y oro que es normalmente donde nos vamos cuando hacemos estas cosas en Seú no es el caso cada quien comerá en su rincón pero a las tres de la tarde estaremos aquí de nuevo ya para platicar en la última la última sesión les agradezco enormemente y nos vemos en una horita y diez minutos gracias ok y nos vemos y nos vemos